Música Los Mugiwara son separados en Shabaody por el Shichibukai Kuma. Cada uno es mandado a un lugar teóricamente aleatorio del mundo donde da la casualidad de que viene a cada Mugiwara como anillo al dedo. Empecemos. Zoro aterriza en un lúgubre reino abandonado llamado Kuragana, lugar donde casualmente, vaya por Dios, habita Takanome Mihawk, con quien convivirá y, pues, ya que estamos, entrenará hasta que este problema de los Mugiwara se solucione. Nami viaja a Wathoria, isla del cielo, donde también por cosas de la vida Merlin el Encantador, no, este no, el otro, entre otros, estudian a fondo los fenómenos climatológicos, algo que vendrá de puta madre a la gata ladrona y mujer del tiempo. Usopp y el archipiélago Boing, un lugar rodeado de naturaleza donde habita Heraclesun, quien le acompañará. En este lugar conseguirá desarrollar nuevas fórmulas para sus ataques a distancia. Llegamos con Sanji, que... Sanji aterriza en su mayor infierno, el reino Kamavaka, una isla donde el concepto mujer no existe del todo biológicamente hablando y habitan únicamente Okamas. Corre, Sanji, corre. Chopper caerá en una isla donde humanos que habitan en la parte inferior de esta y aves en la parte superior tienen un constante conflicto por el que es imposible vivir. Una isla de aires primitivos, pero donde habrá algo que, eh, sorpresa, beneficia a Chopper, y es que poseen unas hierbas medicinales muy buenas. Y no hablamos de la hierba de la risa. Robin y Tequila Wolf, lugar donde viven como esclavos por los tenrubitos con el fin de crear un puente enorme que lleva en construcción siglos. Robin entrará como una esclava del montón, pero que más adelante es rescatada por los revolucionarios. Frankie llegará a la isla invernal de Karakuri, lugar del antiguo laboratorio de Vegapunk. En este sitio se reparará y buscará mejoras para su cuerpo. Brooke aterriza en Namakura, una oscura isla donde reina la pobreza, y la tribu de los brazos largos se aprovecha de ello para tener el poder de la isla. Aquí darán los comienzos del gran legendario Soul King. Y por último, pero sí más importante, nuestro querido Luffy, que caerá en un lugar llamado Amazon Lily, una isla habitada únicamente por mujeres denominadas Kuya, y donde los hombres tienen la entrada prohibidísima. Luffy come un hongo que le hace que le crezcan muchos hongos en el cuerpo. Las chicas empiezan a quitárselos a modo de favor, hasta que ven que hay un hongo que no se puede quitar. Sí. A consecuencia de ello, se enteran de que es un hombre y lo encierran en su prisión. Al rato consigue escapar, pero acaba cayendo en el baño de la emperatriz del lugar, la Shichibukai Boa Hancock, hermosa mujer que enamora a todo el mundo, y con su akuma no mi, es capaz de convertir en piedra a todo el mundo, menos a Luffy. Durante este arco se acabará enamorando de nuestro capitán, básicamente porque es el único hombre que no le hace ni caso. Vamos, un poco como en la vida real. En el baño ve a Boa Hancock, el símbolo de esclavitud que llevaron de pequeñas en la espalda, el cual nadie conoce que posee, y a consecuencia de ello, Luffy es llevado al coliseo a pelear y morir contra las dos hermanas de Boa, Sandersonia y Marigol, usuarias de la kuma no mi, de la cobra real y de Anaconda. En este combate, sin querer, veremos que Luffy utiliza de nuevo el poder misterioso que ya utilizó en Shabaudi. Luffy emite un gran aura que desmaya casi todas las cuyas espectadoras. Continúa el combate y por un error, la marca secreta de esclavo estaba a punto de ser revelada en una de las hermanas, y Luffy la tapa con su cuerpo al saber que nadie debe ver ese símbolo, tal y como le dijo Boa Hancock. Por este bonito detalle, Boa para el combate, todos hacen las paces y se empiezan a llevar bien. De hecho, aquí es cuando Boa ya definitivamente está pilladísima por Luffy. Tras una noche, Luffy será llevado de vuelta a Shabaudi gracias a los barcos de Boa Hancock, pero mediante el periódico le llega una noticia a Luffy que le va a hacer cambiar el transcurso de toda su aventura. Tras la gran batalla que llevaron a cabo Ace y Kurohige, Puño de Fuego ha sido derrotado y está en la prisión submarina de Impel Down, esperando a ser ejecutado en Marineford. Esto cambia todo y ahora el nuevo objetivo de Luffy será viajar con Boa Hancock como infiltrado a la impenetrable prisión submarina, donde nos encontraremos con muchas sorpresas. Luffy en solitario pone rumbo a Impel Down.